La Oración Verdad La Oración Verdad Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. Es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de la persona por la que reza. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. La Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión, especialmente quienes tienen un rol de responsabilidad, padres, educadores, sacerdotes, superiores de comunidad. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios con su misma ternura y compasión. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana comenzamos los días mayores de Adviento y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la Navidad. En estos días tan especiales los animo a dedicar más tiempo a la oración de intercesión. Recemos con mayor intensidad pidiendo unos por otros, en particular por los que más sufren. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.